LATINEM, NEM Blockchain en Español para Ti Edición Especial Hola Latinoamérica, bienvenidos a LATINEM, el espacio que tiene para ustedes en Español la Fundación NEM acerca del acontecer de la mejor blockchain del mundo, la blockchain de NEM Mi nombre es Alexis Trujillo y estoy sumamente complacido en informarle a todos los miembros de la comunidad NEM y a los también interesados que ya es oficial la fecha para elegir a las próximas autoridades que van a regir los destinos de nuestra Fundación Es el 7 de diciembre el momento en el cual se realizará esto y hemos preparado para todos ustedes un breve material que les puede explicar a ustedes cómo pueden ustedes votar y específicamente cómo pueden ustedes convertirse en miembros oficiales de la Fundación para poder cumplir con este derecho El viernes 7 de diciembre, la Fundación NEM llevará a cabo un gran proceso electoral para designar al Comité Ejecutivo de nuestra institución así como también a los miembros del Consejo Fundacional Haciendo un poco de historia Tras la creación de la Fundación NEM, los miembros fundadores fueron seleccionados a través de un proceso electoral en el cual participó toda la comunidad NEM en el entonces Ellas fueron figuras notorias en la programación, administración y redacción de principios por los cuales se rige la Fundación NEM Fue potestad de estos miembros fundadores elegir al primer Consejo Fundacional que debía representar la visión y necesidad de todos los miembros de la comunidad NEM Posteriormente se seleccionó a los integrantes del Consejo Ejecutivo para representar a la Fundación En esta ocasión elegiremos al nuevo presidente de la Fundación NEM así como un vicepresidente, un secretario honorario y un tesorero honorario Ellos conforman el Comité Ejecutivo de NEM Para completar este cuadro administrativo se elegirá también a seis miembros del Consejo Fundacional Cualquier miembro de la comunidad NEM puede postularse a estos cargos Al pie de este video encontrarán el vínculo en español donde podrán conocer a fondo los detalles y recaudos para llevar a cabo esta propuesta Este conjunto de ciudadanos de distintas nacionalidades y credos pondrán a NEM y Catapult en la posición mundial que merece como líder en las blockchains El próximo 7 de diciembre de 2018 todos los miembros registrados de la comunidad NEM podrán ejercer su voto y decidir quiénes nos representarán durante los próximos dos años Para poder participar en este proceso debes ser un miembro inscrito de la comunidad NEM Cuando te afilias garantizas que tu opinión acerca de lo que ocurra dentro de la comunidad sea tomado en cuenta Las inscripciones están disponibles en la página principal de la fundación en idioma inglés Si eres una persona natural solo debes demostrar tener más de 21 años de edad en el proceso que ya te explicaremos Pero es bueno saber que también empresas e instituciones pueden ser miembros de la comunidad NEM toda vez que presenten los debidos recaudos antes del 9 de noviembre También debes pagar una cuota especial anual de inscripción que en esta ocasión cubrirá tanto el resto de 2018 como el 2019 Si eres una persona natural pagas el equivalente a 50 dólares americanos por año Si representas a una compañía con hasta 25 empleados pagas 500 dólares americanos Si esta emplea a más de 25 personas paga el equivalente ENSEM a 1000 dólares americanos Pero también debes cumplir con un simple proceso de verificación de identidad a cargo de un ente externo a la fundación NEM Este ha sido diseñado a través de AGRELO Un sistema de identificación criptográfico de alta velocidad para usuarios Puedes bajarlo desde las plataformas Google Play Store y iTunes bajo el nombre AGRELO ID Esto es necesario para crear tu cuenta AGRELO La cual sirve como puente para validar tu identidad y edad en muchas otras funcionalidades de la Internet AGRELO ID requerirá que tengas a la mano lo siguiente Un documento de identidad válido emitido por tu país de origen Como por ejemplo tu cédula de identidad o pasaporte Debes también conceder al programa acceso al micrófono y a la cámara en tu dispositivo móvil Te recordamos que es absolutamente necesario hacer el uso de un documento de identidad Que certifique tu edad como aspirante Ya que la fundación NEM necesita confirmar que tengas más de 21 años Toda vez que esté instalado el programa te pedirá estos datos Lo primero es tu correo electrónico Luego pedirá tu nombre, apellido y el país en el cual te encuentras A tu cuenta de correo llegará un mensaje con un número de 6 dígitos que deberás introducir para la validación Así como un número PIN de 4 dígitos para tu propia información Luego el sistema te pedirá que te hagas fotos con tu documento El sistema verificará la información y luego te dirá si ya estás verificado por AGRELO De ahora en adelante podrás usar este mismo correo electrónico para validación Es así de simple Ese es el primer paso Ahora puedes dirigirte a la página web en inglés de la Fundación NEM Allí buscarás la pestaña de información sobre la fundación Y buscarás la sección de unirte a la fundación Join the foundation en inglés Allí verás las dos opciones que te decíamos anteriormente Persona natural y empresas u organizaciones Allí deberás llenar todos los campos que la fundación NEM requiere de ti Para saber el perfil de cada miembro que forma parte de la comunidad Así como qué aptitudes tiene para colaborar en la construcción de una blockchain más transparente y participativa Asegúrate de indicar el mismo correo electrónico que utilizaste en la aplicación AGRELOID Tu correo electrónico será asociado a la aplicación AGRELOID como único identificador válido Concluida esta parte Recibirás un correo electrónico en el cual incluye tu número de identificación como miembro afiliado a NEM Y con este número prácticamente ya eres miembro oficial de la comunidad NEM Pero falta un punto muy importante En el mismo correo se te hará la solicitud para efectuar el pago de la tarifa correspondiente Como en el ejemplo usamos la afiliación personal La cuota anual es de 50 dólares americanos Equivalidos en CEM por este concepto Pero ya sabes que el monto es distinto si se trata de una empresa o institución Efectuar este pago es sencillo Podrás hacerlo desde tu nano wallet o desde cualquier otra cartera con CEM La transacción de los saldos CEM debe incluir en el mensaje El número de identificación señalado en la membresía Recuerda, el que te fue enviado al correo Esto es importante para que el sistema sepa que eres tú quien deposita este monto por la diligencia específica Como el valor de mercado cambia constantemente Se ha fijado la cantidad en CEM a pagar usando como referencia la tasa promedio mensual aplicada para el mes de septiembre La cual equivale a unos 0.0969804 CEM por cada dólar americano Así que ya lo sabes Puedes usar también esta fórmula para calcular la cantidad de CEM que debes cancelar de acuerdo sea tu caso Puedes verlo en el ejemplo que te mostramos acá Al hacer tu pago por membresía de la comunidad NEM El sistema te enviará un recibo y ya estás listo para votar Recuerda que debes hacer todo esto antes del 9 de diciembre Posteriormente se te informará qué otros beneficios podrás tener Solo por ser miembro afiliado de la comunidad NEM Si te mantienes atento a nuestros canales informativos en redes sociales Tanto en español como en inglés Irás recibiendo detalles acerca de quiénes son los candidatos Qué planes de acción proponen a la Fundación NEM Y más elementos específicos acerca del proceso electoral Y si quieres conocerles más a fondo Podrás ver sus propuestas en los foros de discusión en la página web de la Fundación Entre el 16 y el 23 de noviembre Cuando serán públicos los programas e información personal confirmada y comprobada de cada uno de los contendientes El día 7 de diciembre La votación pública será tal como serás informado en un correo un par de días antes Podrás seguir paso a paso cómo va la contienda en un proceso transparente, seguro y eficiente Que muestra cómo la blockchain de NEM puede mejorar los sistemas tradicionales Adelantando procedimientos más fáciles y democráticos Y bien, ya lo saben, es importante respetar todas las fechas que nosotros hemos dicho acá Primero, antes del 9 de noviembre tienen que haber formalizado su inscripción como miembro de la comunidad NEM Y entre el 16 y el 23 de noviembre ustedes van a poder leer todo lo concerniente a los candidatos a miembros del Consejo Fundacional Y miembros del Consejo Ejecutivo de la Fundación Por supuesto, en los debidos espacios que la Fundación ha creado para esto Como los foros de la página NEM No me queda más que decirle que estén pendientes también de nuestro noticiero Porque apenas sepamos quiénes van a ser estos candidatos Tengan por seguro que los vamos a tener acá Los vamos a entrevistar para que ellos digan directamente a ustedes Qué es lo que ellos pretenden hacer con nuestra fundación Mi nombre es Alexis Trujillo y me despido de ustedes hasta siempre Latinem, NEM Blockchain en español para ti